En el gobierno socialista no se enterró clandestinamente a ninguno. Iba yo, iba yo. Fui a todos, fui a todos los funerales. Llevaba una banda de música del cuerpo correspondiente. Iba a poner flores al sitio donde lo habían asesinado. Hasta un punto que pasados los años, los servicios de información de seguridad me dijeron que teníamos que hacer cosas para que, claro, lo más jodido en seguridad es repetir los movimientos. Pero hicimos eso, pero clandestinamente a ninguno. Hubo atentados que fui a un atentado y estando allí cometían otro. El mismo día, una chica que me dijo, me gustaría que era compañera de un policía nacional muerto, que se me acercó y me dijo, ojalá fuera usted el que estuviera ahí. Y dije, bueno, lo siento, la entiendo, lo siento. Yo mandé, porque sabíamos quién era de… había varias setas y estos eran los de octava asamblea. Y yo mandé a que detuvieran y se trajeran al que sabíamos que era el jefe de la operación. No sabíamos dónde lo tenían, pero sabíamos quién era el jefe de esa operación. Está por ahí el nombre también. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia abrió. ¿Esto era guerra sucia o no? Eso es. Marí estuvo detenido nueve días por un grupo de la policía española que es verdad que se equivocaron. Y efectivamente yo cuando me enteré digo que hay que soltarlo, porque claro, la alternativa de cuál era. Y yo siempre les decía eso, somos guardianes del orden, no podemos causar desorden. Y le sueltan al noveno día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe. Cuando tú te enteras de que han hecho una ilegalidad, como es el secuestro de segundo Marí, además de liberarlo, ¿no deberías de haber tomado medidas contra la gente que hace eso? Eso se ha dicho mucho. Eso se ha dicho mucho. Los atarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Bueno, yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado. Es un disparo que no me va dirigido, no iba dirigido a mí. Lo que pasa es que yo estaba en la trayectoria de ese disparo y no me aparto. Me niego a agacharme o a apartarme. Creo que el destinatario de ese disparo ha sido consciente a lo largo de su vida que así fueron las cosas. Yo aprendí muchas cosas prácticas. Aprendí a trabajar con un ordenador, porque estábamos los dos juntos en un módulo que era para más gente, para seis o siete, pero estábamos los dos solos en Guadalajara. Y nos regaló, nos mandó de regalo el ordenador Pepe Bono. No guardo rencor. Hay unas cuantas personas, quizá nos pasa a todos, a las que no quiero ver. Pero no tengo rencor. Y vuelvo a decir, me causó infelicidad y sobre todo humillación. Sobre todo humillación. Me sentí humillado, pero no fui infeliz, ni siquiera en ese tiempo. Me llamó por teléfono y me dijo, mira, yo no puedo consentir que vuelvas a la cárcel. Lo vamos a arreglar. Ten confianza, confía en mí que lo vamos a arreglar. Pero todo tiene sus trámites. Y entonces, por favor, tú di a tu gente que no me forme lío en la calle, no me forme lío, porque lo arreglaremos. Y efectivamente, fui unos días a la cárcel. No sé si llegué a dormir un día. ¿Por qué no se indultó a Medo? Porque Felipe González nos atrevió. ¿Tú lo propusiste? Sí. A Medo hizo muchas cosas mal, pero tenía de coincidente a un miembro de la ejecutiva de Eri Batasuna. Algunos de los atentados en Francia contra Etarras suceden en época de Pierre Joss. Entonces, Pierre Joss viene aquí con bastante claridad. No nos acusa de nada, no le hubiera yo dejado, pero no nos acusa de nada, pero insinúa, diciendo, estas cosas es mejor para los dos, que no pasen, que no pasen y nosotros vamos a actuar. Ellos habían dicho en época anterior que era mentira que los etarras estuvieran en el país vasco francés, que estaban en Bilbao. Un tipo que luego fue embajador de Francia en España, que era socialista, es el que pronunció esa frase, que decíamos eso como disculpa, que estaban en Francia. Entonces, los atentados en Francia, no todos acertados, muchos desacertados, los atentados en Francia ponen de manifiesto que sí que estaban en Francia. Gracias.